Hola, soy Valeria Lozano, autora del libro Cambia de Hábitos y muy contenta de estar aquí platicando con ustedes. Como licenciada de Administración, pues bueno, no nació de ahí la idea. Realmente esa fue la carrera que estudié porque obviamente tenía, yo creo que esta idea que todos tenemos, de trabajar en una empresa e ir subiendo, ya sabes, en el puesto, etc. Aun cuando no era lo que me gustaba realmente, tampoco voy a decir que me gustaba la nutrición porque no es como tal la nutrición, sino que realmente me gusta la salud y el bienestar como tal. Y pues bueno, la verdad es que la carrera de Administración fue antes, estudié la maestría en Innovación y todo, siempre me gustaba este proceso de innovar y bueno, pues la salud siempre ha sido un tema en mi vida, pero por algo personal. Siempre estuve como que buscando un nuevo tipo de alimentación, cómo estar mejor, cómo sentirme mejor, etc. Y bueno, pues en el camino aprendí de todo, hice de todo, traté de todo. Y pues bueno, por eso llega como solución el de Cambia de Hábitos porque realmente no hubo de otra. Tenía que cambiar de hábitos para poder estar saludable. No había camino fácil, no había dieta, no había pastillas, no había nada más que realmente cambiar de hábitos. Y de eso se trató, ¿no? Realmente cómo nace todo. Nace por la necesidad de compartir. Nunca me hubiera imaginado ni la página, ni los programas, ni el libro. De verdad, ni siquiera me imaginé estar aquí en la fil, estar conociendo a tanta gente tan interesante. Cada día es una sorpresa nueva. O sea, todo con hábitos ha sido una sorpresa. No creas que de repente lo puse y fue un éxito, sino que ya tenía mucho tiempo haciéndose como programas de alimentación o consultas o cosas así, pero nunca le atinaba realmente porque nunca tuve realmente el objetivo de compartir. Siempre lo vi como un negocio. En el momento cuando realmente dije, bueno, ya, lo suelto y esto ya es como... Pues compartir realmente por el puro placer empezó a salir todo esto. Entonces, trato de cultivar mucho esta parte de que tenga su parte de compartir salud realmente. Viene la parte, obviamente, de tener los programas, del libro. Ahora vas a lanzarse una certificación para que haya coaches en hábitos, etcétera. Y, bueno, la idea de todo esto es que más personas sepan esta información, que llegue a más personas esta información. Y, entonces, en ese momento se vuelve hábitos lo que ahora es, ¿no? Es como un movimiento muy fuerte de cambio en habla hispana. Y estoy muy contenta de que me haya tocado a mí porque siento que me tocó. No me doy el crédito de haberlo creado porque te digo que yo no sé cómo se va dando, pero va creciendo, va avanzando. Y me encanta, ¿no? Entonces, en ese momento decía que es raro que estudie administración de empresas, si en el caso. Pero ahorita que lo veo, me da toda la capacidad de poder administrar la empresa, de poder llevarla, la parte de innovación, de poder innovar en esta parte, de hacerlo sencillo para las personas, de dar herramientas. Entonces, todo se ha ido integrando. Y, pues, me encanta porque me queda muy claro que cuando uno hace lo que le apasiona, pues sale y sale bien. Pero nunca hay que perderse de esa línea, ¿no? De hacerlo por gusto y no desviarte por otras partes, ¿no? Bueno, pues ahí sí que te voy a decir la frase que dicen todas las mamás, ¿no? Todavía no llego ahí porque mis niños están chiquitos, pero el de que, ah, entonces si lo hace alguien, pues tú también lo haces. Digo, la idea aquí es que uno se fije en su cambio, no andarse comparando o andar viendo lo que hace. Pero sí, definitivamente entiendo que cuando uno quiere iniciar, pues es complicado, ¿no? Es como cuando uno deja de fumar o cuando yo deja de fumar. Pues sí, claro que no quería estar con las personas que fumaban. Pero eso lo hice muchas veces cuando intenté dejarlo. Trataba de evitar las personas que fumaban. Y no me funcionó, siempre regresaba y siempre pensaba que era por ellos. Pero cuando realmente tomé la responsabilidad de mi salud y cuando hice un cambio de mentalidad ya no importaba quién estuviera, al contrario, prefería salir porque de esa manera era para mí, pues, empoderarme, ¿no? De mi decisión. Y no verlo complicado. Entonces ya cuando uno hace el cambio de mentalidad, puedes estar con personas que coman así o no así y al contrario, tú sirves de inspiración para ellos porque de repente como que dicen, ay, este, ay. Bueno, entonces, ¿tú qué quieres? Y entonces empiezan a haber otro tipo de opciones también. Yo creo que todo es cuestión de enfoque. Claro, todo es cuestión de enfoque. Y entonces cuando dices, bueno, será difícil, yo creo que cuando uno tiene interés, nada es difícil. Por eso mi principal recomendación del libro es que lo disfrutes porque cuando disfrutamos algo lo hacemos muchas veces. Por eso cuando decimos, es que es difícil cambiar de hábitos, lo que pasa es que los hábitos que tienes ahora los disfrutas. O sea, la comida, etcétera, lo disfrutas ahora. Por eso sientes que es difícil. Pero cuando ves que otra opción también la puedes disfrutar, pues ya es bien fácil. Por eso la idea es que todas las herramientas que presento en el libro escojas la que más se te acomoda, la que más te gusta y la que realmente disfrutes y entonces esa la puedas seguir haciendo. No, definitivamente el descanso reparador es fundamental. O sea, no nada más desde el punto de vista de que tienes energía o no al día siguiente, sino en el sueño se llevan a cabo muchísimos procesos de limpieza neurológica, etcétera. Muchísimos procesos en tu biología que cuando no dormimos pues no se pueden llevar. Entonces esto se va acumulando y acumulando y acumulando y no nos damos cuenta y luego estás más cansado y entonces vivimos a punta de cafeína y luego cuando no puedes dormir entonces ahora tomas pastillas para dormir. Entonces total que tú le dices a tu cuerpo cuándo se prenderse y cuándo apagarse. Entonces nos alejamos totalmente de la biología y ¿cuál es la repercusión? Pues bueno, la vemos ahora con todas las enfermedades que hay pero realmente es que somos una sociedad que se está alejando cada vez más de su biología, ¿no? Tanto en el sueño, en la comida, en los descansos, en la digestión, incluso en las evacuaciones, ¿sabes? O sea, todo lo que tomamos en lugar de agua ya son refrescos, aguas de sabores industriales, los alimentos, todo, 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 ¿no? O sea, cada vez nos alejamos más y en el diseño natural está la salud. Por lo tanto, cada vez que más te alejes de tu estado natural pues te alejas de la salud y entonces empezamos a tener una alimentación artificial, una salud artificial y una vida artificial, todo está como creado. Y pues bueno, la propuesta en el libro es que te des cuenta de esto y empiezas a arreglar una que otra cosita. No digo que todo, no se vale tampoco volverte súper ortodoxo y exactamente, pero bueno, se pueden ir incluyendo cosas poco a poco. Pues poniéndote las metas bajitas. Porque también cuando uno quiere, no, y aparte no poner de 10.000 cambios un día y mañana ya soy crudo y vegano y, o sea, vamos, hay pasos, ¿no? Y es poco a poco. La idea es que sea poco a poco, que se pueda ir avanzando, que tú puedas ir incluyendo, pero que no quieras... Yo creo que eso es lo que pasa muchísimas veces en los propósitos de año, ¿no? Te pones tantos, pues vamos... ¿Se te olvidan? Sí, ándale. Aparte que se te olvidan, la complicas mucho. La complicas mucho. Si pusieras uno, como ahora voy a tomarme dos dos con agua al despertar, es algo muy básico, pero también asumimos que los pequeños cambios no abonen y realmente hacen una gran diferencia. Entonces ese es un punto muy importante, ¿no? Darle el valor a los pequeños cambios y ponerte las metas cortitas para poder cumplirlas. Bueno, en el libro viene seccionado. Básicamente yo lo veo en tres partes. ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Y cómo? ¿Qué sí? Y la razón es el por qué sí. ¿Qué no? Y la razón es el por qué no. ¿Y cómo hacerlo? Viene un programa para cambiar de hábitos. Vienen todos los hábitos ya dentro del programa. Y cuando desgloso cada uno de los hábitos, viene con su sustento científico del por qué hacerlo. No nada más porque yo lo dije, sino tiene todo un sustento para que comenzamos mucho al intelecto y también funcione como efecto placebo. Pero además de que realmente son investigaciones y están respaldadas. Y obviamente trae recetas para que tú escojas porque hay sencillas, elaboradas, caras, baratas, lo que tú quieras porque la salud realmente es para todos y todo depende de tu presupuesto, de tu estilo de vida y de tus requerimientos. Al final viene un anexo que se llama un comienzo saludable que viene muy enfocado desde la salud en el embarazo, del parto, de cuando son niños, de cómo hacer este enfoque con los niños para los hábitos porque si a un niño le damos buenos hábitos, pues ya le dimos absolutamente todo. Ellos se apropian muchísimo de esto y tienen mayor conciencia y conocimiento de su cuerpo. Entonces si podemos aprovechar esa curva antes de que ya se queden con las papilas gustativas muy adictas a otro tipo de alimentos altamente procesados, etc., pues podemos inculcarles esta parte y yo creo que darle salud a nuestros hijos es lo que todos buscamos como mamás y papás. Y bueno, pues también trae ese apartado y básicamente es toda la información que a mí me sirvió en mi camino de cambio. Gracias por ver el video.